Y no es bueno para la vida política que la pandemia, que esta crisis, que no tiene un origen político, se convierta en un elemento de confrontación tan permanente y tan abierta. Suponen crispación, polarización, que el proceso político se desarrolla fundamentalmente desde el antagonismo, con un excesivo antagonismo. Este gobierno, el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, cuenta con mi respaldo, con mi apoyo y con mi simpatía. Hago una valoración positiva porque ganó las elecciones y eso siempre merece un gran respeto y el apoyo. Y se equivoca uno fácilmente pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo cuando ha protagonizado el tiempo pasado. Y la coherencia en el buen comportamiento democrático supone el respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial en un tema como este, del Kichen, que está sometido a un poder. En el proceso judicial, me atrevería a decir que apueste por dos cosas. Que apueste por tener un proyecto propio, una personalidad propia y que apueste por los acuerdos. Tiene un sentimiento contradictorio. Muchos españoles que hemos reconocido la tarea que ha contribuido en nuestro proceso democrático, pues lamentamos algunas informaciones que hemos conocido. Una democracia más perfecta es aquella que reconoce las heridas e intenta reparar a quienes sufrieron como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura. Me planteo si Trump es la causa o es la consecuencia de la situación que vive quien hasta ahora ha sido la primera potencia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno hace una comparación con las democracias que conoce y con cómo se sustancia la pluralidad informativa, la libertad de opinión, creo que en general podemos estar razonablemente satisfechos. Como casi todos los grandes avances tecnológicos, tiene riesgos. Ciertos riesgos con la aparición del negacionismo, de posiciones radicales.